¡Oh, lejanas memorias de la tierra lejana, olorosas a hierbas frescas por la mañana! Bueno, hoy os voy a contar algo de el alma de Vallenclán, aunque debería de haber dicho algo acerca del espectáculo de ayer. Pero hacemos los lunes el alma de Vallenclán, no, perdón, los martes el alma de Vallenclán y los lunes autobiografía de un yogui. Hoy es martes, estamos en el teatro Alcázar Cofidis en Alcalá 20, Madrid. El alma de Vallenclán, una cosa muy interesante. Vallenclán dice que divinas palabras es como un templo. Bueno, no lo dice Vallenclán, lo digo yo, que yo lo intuí. Pero Vallenclán me hubiera dicho, seguramente eso es cierto, con sus barbas y tal. Y que está levantada sobre una planta de cruz, sobre una cruz, o sea, la planta de cruz, la base, ¿cómo se dice? Sí, sí, la planta, la planta. La planta de la iglesia románica, una planta de cruz. Y hoy he leído en El misterio de las catedrales de Fulcanelli que esa es la primera piedra. La primera piedra son los cimientos. La piedra que es la base sólida, la base a partir de la cual se erige la catedral, se levanta la catedral. Esa base es la tierra, es horizontal, es plana, es la planta, es una planicie en forma de cruz. Esa es la primera piedra y es la piedra de la que habló Jesucristo cuando dijo la piedra angular. Es la piedra que ahora detestan los arquitectos. Pero lo más curioso es que esa piedra angular, que es la referencia básica desde la cual se levanta la construcción del templo, es la metáfora de la construcción del templo divino, de la transformación espiritual de nuestra energía física, mental, emocional, en una energía mucho más elevada, en una energía espiritual. Esa es la metáfora. Pero ahora viene lo curioso. Lo curioso es que esa planta es la que los alquimistas llamaban la materia prima, sin la cual no hay construcción de nada. Hay una materia prima y sobre la materia prima se trabaja y luego finalmente aparece el producto. ¿No es así? Pues esa materia prima, los magos de la alquimia, los arquitectos estos que eran los sabios que estaban en los entresijos de las construcciones de las catedrales góticas, la llamaban, no sabes cómo, no te lo vas a imaginar, el diablo. Esto es fuerte, el diablo, el diablo. Esto lo hacían de manera secreta para que los clérigos, las gentes sencillas, humildes, devotas, no se escandalizaran. Pero el diablo forma parte del proceso. El mal tiene su lugar, dice Vallenclán. El mal es necesario para que se exprese la perfección divina en el universo. El diablo tiene su lugar en el proceso. De eso habla la obra Divinas Palabras. La materia prima es aquello que necesita ser transformado en luz. Eso es la oscuridad. La materia prima es la resistencia sobre la que se trabaja para crear algo de una dimensión superior. Pero es necesaria esa base. Es necesario el diablo. Hace su papel. En el teatro el diablo siempre tuvo un papel estelar. En la comedia del arte, Arlequino, servidore de Due Patroni, servidor de dos amos, es una metáfora de ese mismo concepto del diablo. En el Tenorio el diablo es Don Juan. Llame al cielo y no me oyó. Lucifer, el ángel caído. Y pues sus puertas me cierra de mis pasos en la tierra. Responde al cielo y no yo. Es el que desafía al poder divino porque quiere poner al poder divino a sus pies. Yo llamo al cielo y el cielo tiene que abrirme y darme lo que yo pida. Si no me oye, me mosqueo con él. Ese es Lucifer que es el Tenorio, el concepto del Tenorio. Por eso es el diablo la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos, dijo Jesucristo, es ahora la piedra angular. Pero también es la piedra de escándalo. De escándalo porque esto no era fácil para el entendimiento de muchas gentes devotas sencillas que pensaban que las catedrales eran sencillamente, exclusivamente y solamente divinas. En las catedrales está el mundo pagano, está el arte, está el comercio, están los juglares y está lo divino en una sinfonía armónica. Son árboles de hojas de piedra que se levantan al cielo y son libros con unas claves escritas que hay que entender. Eso es divinas palabras, una catedral poética, una catedral de palabras sonoras. En divinas palabras, el diablo cumple una función importantísima.